Todo por tu amor, mi vida Si nada es tu amor, si me ahogues tus besos Y te vi hasta el cielo, todo por tu amor Todo por tu amor, me goce a tu cuerpo Padre Marcelo, estoy esperando una explicación de su parte Todo esto, todo esto es un error, madre elegida ¿Cómo? No le haga caso al padre, madre elegida Vamos a proceder legalmente con la adopción de la huérfana, por favor, sí No existe la huérfana, no hay tal huérfana Y usted lo sabe muy bien, señora La supuesta huérfana madre, tiene su propia mamá Tiene madre, de modo que no puede ser adoptada ¡Cállese! 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 Escuche, precisamente, la madre de esa niña es Marina Rangel Marina, mi amor Marina, mi amor Ángela, mi amor Ángela, mi amor ¿Por qué no salimos esta noche a cenar nuestra hija, tú y yo? ¿Ah? Oral, no es nuestra hija, Álvaro Mi amor, es como si no fuera Anda, ¿por qué no vamos a cenar los tres como una verdadera familia? ¿Te animas? Gracias por la invitación, pero prefiero quedarme en casa Estoy un poquito cansada Ya Ángela, con tu actitud Con tu apatía Por todo lo que te rodea Estás acabando con nuestro matrimonio No 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 puede ser Escúchame ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Si tú y yo nos amamos Tú me has hecho demasiado daño Yo Yo te he hecho daño Si soy el último que se entera de todo Y si te lo he hecho No lo he hecho Deliberadamente No me veas como un monstruo que quiere apartarte de tu hija Lo que quiero es lo mejor para ti Y para la niña Te acabo de pedir Que me permita esconderte No Yo necesito salir de tu vida Yo voy a olvidarte para siempre Yo creo que a esta casa le hace falta una buena mano de pintura Para que cuando mejore la escala me vea ella Lo voy a pintar Toda Vamos a ver ¿Qué le falta? Espa mi amor ¿Dónde estabas metida? Veía a la iglesia A pensar un restito por Marina Así me gusta Que agradezco por tu hermana A ver si Dios te oye Ya sé que se le aclaran las cosas Y ojalá que Que ella se reconciliara con el doctor Montalbán Para que así Él sea el padre de Laurita Y todos sean felices ¿No? Tony ¿Tú serías capaz de eso? ¿Y por qué me preguntas eso, Lucy? Bueno, que sí Lo que yo quiero saber es Si tú serías capaz De criar como un padre Al hijo de otro ¿Por qué, Marina? ¿Por qué quieres huir de mí? Todo nos separa Todo No, no Todos nos amamos Pero la fuerza de nuestro amor No es suficiente Para vencer tantos obstáculos Que nos separan Fíjate Ahora eres nuevamente El esposo de Andrea Ese es una mala jugada de la vida Pero ya empecé Los trámites del divorcio ¿Y para qué te vas a divorciar de ella? Para estar contigo Para estar tú y yo juntos Eso es imposible ¿Por qué? Yo Soy una mujer con muchas complicaciones en la vida Y Y estoy perseguida Acusada Injustamente Mi libertad es tan frágil Como nuestro amor No hables así No hables así, Marina Podemos luchar Podemos luchar Nos amamos, Marina No Siempre va a existir entre nosotros La sombra de Luis Carlos Siempre te va a atormentar la idea De que fuiste suya Aunque él esté muerto, Samuel Es un impedimento para nuestro amor Entiéndelo El recuerdo de tu hermano Nunca no dejará ser felices Nunca Y si Marina Rangel Es la madre de la niña que trajo el padre Chucho ¿Por qué me hizo creer que era huerfanita? Porque se están cometiendo muchas injusticias con Marina Rangel Muchas injusticias El padre Chucho quiso que desapareciera Para protegerla Y para protegerla mejor Nadie debía saber que la niña era hija de Marina Pero es que no entiendo ¿Para qué necesitaba esconderse esa muchacha? Porque es una criminal Por eso Marina Rangel está siendo buscada por haber matado a un hombre No puedo pensar igualmente Mi hermano está muerto Y no tiene por qué ser una sombra entre nosotros Lo es Lo es y lo será siempre Mientras mi inocencia no sea demostrada Siempre vivirá dentro de ti una pequeña duda Y eso no va a separar para siempre Ay, Marina Dios, Marina Samuel, por favor Marina, por Dios No Suéltame Suéltame Y entiéndelo Tenemos que decirnos adiós Lo nuestro se terminó No puede ser, ¿entiendes? No puede ser Dime pues, Tony Tú serías capaz de criar como tú y yo el hijo de otro Bueno, pero es que Mira, yo no entiendo ¿Por qué me preguntas eso, Lucy? No, bueno Como estábamos hablando de que posiblemente Samuel se convertiría en el papá de Laurita Bueno, pues me ocurrió preguntártelo Bueno, mira, eso me parece una pregunta absurda entre tú y yo Porque todos nuestros hijos van a ser nuestros Tuyos y míos ¿Verdad? Dios mío No puedo decirle que el hijo que estoy esperando Quizás sea de Larry No, no puedo decírselo Pues sí, madre elegida Usted ha tenido bajo el techo de este oficio A una criminal Y a una criminal muy peligrosa, madre Bendito sea Eso no es cierto, madre Ninguna de las palabras de esta mujer Es cierta Con Marina Rangel se están cometiendo gravísimas injusticias Ella no mató a nadie Es todo esto un error No tiene sentido lo que está pasando Como tampoco tiene sentido pretender adoptar a la hija de esta mujer Yo Yo, madre Voy a llevarme lejos de aquí A Marina y a su hija Lejos Lo suficientemente lejos como para que nadie les pueda hacer daño Ni siquiera personas tan inescrupulosas Como esta señora Ay, Dios mío No lo puedo creer No le crean ni una sola palabra, madre, por favor Escúcheme Hay que denunciar a Marina Rangel Hay que llamar a la policía ahora mismo, madre Yo creo en las palabras del padre Marcelo Y desde este teléfono Usted no va a llamar a nadie Todo por su amor, mi vida Todo por su amor Todo por su amor Le dice el adiós, Samuel No, Marina No, no Me niego a perderte ¿A dónde piensas ir? Me voy lejos De Caracas Y me voy con mi hija y con mi abuela Donde la policía ni tú puedan encontrarme No Por Dios, no te alejes de mí No te alejes de mí Es el único camino que me queda Huir Esconderme ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Dios se apiara de mí Hasta que mi nombre quede limpio De toda sospecha Marina Marina, vámonos Es tarde Vámonos antes de que Andrea Te pueda denunciar Vámonos Marina Adiós Y por favor, olvídame Porque yo necesito olvidarme de ti Adiós Marina ¿Qué pasa, Samuel? ¿Para dónde va esa mujer? ¿Para dónde va esa mujer? Lejos Lejos Lejos, hombre Muy lejos ¿Dónde?